¿Por H o por B? Justamente hay una H y hay una B, aunque se llamen Bárbara y Elena. Por H o por B es una comedia que trata sobre un hombre que está en pareja hace 15 años y un día cualquiera que va a trabajar conoce a una chica y quedan en encontrarse porque ella necesita de su ayuda como arquitecto y a partir de ahí empieza una aventura con ella. Trata de los vínculos, del amor, de las relaciones de pareja. El poliamor y donde se habla mucho de la monogamia. Que está tan de moda últimamente y tan en discusión. La gente que la va a venir a ver o se va a sentir reflejada por una experiencia personal o va a emparentarse con alguna otra persona, ya sea familiar o amigo, que ha pasado por una situación así. También podría darse al revés, podría ser una mujer que vive con un hombre y que encuentra a otro hombre también. La próxima obra tendría que ser por B o por H. La próxima obra tendría que ser por B o 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 por B.